¡Hola! Hoy les voy a enseñar lo que son las texturas táctiles y visuales. Las texturas táctiles son las que percibimos por medio del tacto y las texturas visuales las percibimos a través de la vista. Y para que ustedes puedan diferenciarlas, les voy a mostrar diferentes ejemplos. Este es un ejemplo de textura táctil. Si yo toco este algodón, percibo a través de la mano que es suave. Si me lo paso por la cara, también. Es muy suave. Después tengo una tela, que es como un pañuelo, que es una seda, que también es muy suave al tacto. Después tengo otra tela, que es como una felpita, que también es muy suavecita y te dan ganas de pasártela por la cara, porque es muy suave. Y después tengo una textura que se llama esto, capaz que ustedes saben cómo se llama. Es una lija. Y voy a pasar mi mano. Pero cuando paso la mano, no siento lo mismo que cuando toqué la tela o el algodón. Porque esto es más áspero. Y tampoco a ver si me lo paso por la cara. ¡Ay! Me hace mal. Así que tenemos distintas texturas táctiles. Pueden ser suaves, ásperas o rugosas. Y un ejemplo de textura visual puede ser una hoja. ¿Vieron que la hoja de los árboles, cuando ustedes las tocan, tiene una textura como esta? Bueno, lo que hice yo, generé la textura visual a través de la técnica del estampado. Yo pinté esa hoja, la apoyé sobre el papel y me quedó una textura visual. Porque cuando yo toco la hoja que estampé, no tiene textura al tacto. Pero en cambio, cuando yo toco la hoja, sí. Y ahora se me ocurre una idea. Van a salir por toda la casa a tocar diferentes objetos y a ver qué percibe cada uno. Van a tocar una puerta, una ventana de vidrio, un saco de lana. Pueden tocar el acolchado o el cubre cama de su habitación. Pueden tocar una toalla, un árbol, una pared. Y cada uno va a comentar con su familia qué sintió cuando tocó cada textura. ¿Qué les parece? Miren cómo jugué yo de esta forma. Y se me ocurrió una última idea. Van a recolectar por casa diferentes texturas, pero que todas sean suaves cuando ustedes la tocan. Una vez que consiguen un montón, pueden usar tela, lana, algodón, todo lo que sea suave. Lo van a recortar y lo van a pegar sobre una hoja. Como en este panel, el que yo hice acá, tienen que hacerlo similar. De esta forma van a usar pegamento, una hoja y todas las texturas suaves que encuentren en casa. Y voy a estar muy ansiosa esperando que me envíen sus trabajos. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!